Quiero ser tan solo, una estrella para ti Y que tú confíes en mí, que tengas confianza Y como dice, la 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 Que doce el viento, que juega con tu pelo La mano que acaricia la mano, tu espalda sin un cerón Es que vivo tan solo, soñando contigo Y tan solo consigo, romperme el alma si no estás aquí ¡Bien! 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 ¡Bien!